Aquí en Nogales una persecución policiaca de una unidad tipo pick-up arrojó como saldo tres personas lesionadas y daños en tres vehículos. Los ocupantes de una camioneta Ford Lobo imprimió mayor velocidad cuando agentes municipales le marcaron el alto y se pasó los semáforos en rojo por el periférico Luis Donaldo Colosio. Y al llegar al entronque con la carretera internacional enfiló hacia el sur hasta llegar al Parque Industrial San Ramón, donde se impactó contra un taxi y metros adelante se estrelló contra una vagoneta tipo tajo. Los fugitivos huyeron a pie y solamente uno fue detenido. El chofer del taxi impactado, una niña y una mujer fueron reportados con lesiones menores.